Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos y esta vez os traigo nueva información sobre la próxima actualización de nuestro Minecraft en consola tanto para Xbox 360 como para Playstation 3, ya sabéis que actualmente el Minecraft en consola trabaja en la misma versión así que las cositas que veremos pues independientemente de que plataforma juguemos nos servirán para saber cositas nuevas Os voy a dejar unas imágenes de fondo de Hardcore 360 ya que esta semana ha estado preparando muchas muchas cosas para el próximo episodio que lo tendremos prontito por el canal así que no os preocupéis había mucha gente que estaba preguntando y ahora si vamos a hablar sobre lo que 4J Studios nos traen el día de hoy, 4 nuevas imágenes que tienen muchísimo que ver con los objetos nuevos que estaban confirmados y algunas mecánicas nuevas sobre el interfaz, unas imágenes realmente interesantes, en la primera imagen podremos ver lo que es el interfaz del Junker muy parecido a Minecraft de PC, el mecanismo en general o digamos el funcionamiento del Junker no lo vamos a explicar en detalle con esta imagen porque sería bastante complicado pero nos permitirá para la gente que no lo conozca y solo juegue Minecraft en consola nos permitirá cosas como por ejemplo reparar herramientas añadir encantamientos a las herramientas encantamientos que tengamos almacenados en libros encantados cosa que también es nueva para esta actualización pero todas las mecánicas nuevas en sí las veremos en cuanto salga la actualización le daremos un buen repaso, un review de todas las cositas así que no os preocupéis chicos que lo veremos un poquito jugando que se verá un poco más digamos sencillo aparte en esta imagen de ver lo que es el interfaz que se ve bastante bien y a mí me ha gustado como lo han dejado sí que podemos ver lo que son las macetas por ahí, los tiestos que ya sabíamos que iban a entrar un objeto que a mí me va a gustar muchísimo para decorar y los bloques de esmeralda que también se ven abajo y de esta imagen poquito más que comentar una imagen simple para enseñar el interfaz y listo vamos con la segunda imagen imagen del comercio con aldeanos un interfaz también bastante peculiar este sí es un poquito diferente a minecraft de pc en la zona de arriba se ven lo que serían las ofertas del aldeano es decir, los objetos que nos daría y en la parte de abajo de la izquierda nos dice los objetos que necesitamos para comerciar en este caso nos pediría 21 de trigo por lo que yo entiendo para conseguir una esmeralda el interfaz está bastante chulo también muy simple muy intuitivo me gusta como se ven lo que son las ofertas del aldeano porque como se ve ahí se supone que hay tres ofertas diferentes aunque por ejemplo nos da esmeraldas en dos de los casos supongo que cambiará lo que es el objeto que nosotros tendremos que darle como se estaba comentando lo que es el interfaz en sí me gusta muy simple y creo que esta adaptación del interfaz de minecraft de pc va a venir bastante cómoda para pasar de una oferta a otra de los aldeanos en consola ya que ya sabéis chicos que con el mando es bastante diferente y por lo tanto yo creo que puede estar bastante chulo si además le meten un poquito lo que es el acceso rápido como ya hemos visto en otros casos para equipar armaduras y cosas así creo que quedará muy bien y como os digo funcional que es lo que nos interesa que estemos jugando y que sea cómodo sobre todo ahora vamos con la tercera imagen se ve lo que es el interfaz del inventario el normal pero eso si se ve una nueva función que va a ser añadida en la actualización que será la de poder tintar armaduras de cuero del color que queramos una cosa bastante útil por ejemplo para minijuegos de pvp para que un equipo lleve la armadura roja y el otro azul cosas de ese estilo un poquito más decorativas lo que molaría es que se pudiera a lo mejor tintar una armadura de diamante chicos pero no se puede solo se puede hacer con las de cuero si que parece en la imagen que será bastante fácil de aplicar lo que son los tintes a las armaduras cosa que como os digo para la jugabilidad también es bastante importante la cuarta imagen también es bastante interesante muestra lo que es el interfaz en modo creativo se pueden ver la mayoría de bloques nuevos hay algunos de ellos que se ven por ahí como el bloque de esmeralda el bloque de cuarzo están bastante chulos pero hay un detalle muy muy interesante ya que ahora va a haber muchísimos más bloques en modo creativo han puesto una pequeña barrita en la zona de la derecha de todo lo que es el interfaz para poder subir y bajar y ver bien los bloques ya veremos si esta barrita se puede manejar de forma fácil yo lo dudo mucho que se pueda hacer con el mando pero realmente no se si a lo mejor hay algún acceso directo para poder bajar la barra cosa que se agradecería igual que en las anteriores imágenes también se ven algunos objetos que tiene por ahí el usuario en el inventario por ejemplo una zanahoria de oro lo que sería la alfombra de lana y algún que otro objeto más como un tinte yo me he fijado en un detalle que me ha gustado mucho que es que se ve un pequeño lobito a la derecha de lo que es el interfaz y se ve que su collar es de color morado cosa que mola bueno podría ser morado o rosa según lo interpretemos pero eso quiere decir chicos que a nuestros perros podremos cambiarles el collar de color cosa que también es una función nueva no he comentado absolutamente todo lo que se ve en las imágenes porque muchas de las cosas que se ven de fondo o algunos detalles o algunos objetos ya los habíamos comentado en otros vídeos y estas serían las cuatro imágenes que ha mostrado 4J Studio sobre estas nuevas funcionalidades y lo que son los interfaces aparte si que os quería digamos comentar un extra esta semana también han mostrado una imagen sobre unas construcciones que estaban haciendo con un nuevo Test Tour Pack que se llamará The City Test Tour Pack no han dado mucha más información sobre el Test Tour Pack y por lo tanto tampoco lo había comentado porque es una imagen que tampoco se pueden ver la mayoría de bloques pero que sepáis que están desarrollando ese nuevo Test Tour Pack que se llama The City supongo que también para todas las plataformas y por el momento esa es toda la información si confirman alguna cosa más o dicen algo importante lo iremos viendo por aquí por el canal ya sabéis simplemente espero que esta nueva información os haya gustado si os ha gustado ya sabéis que podéis dejar ese like que me alegra el día suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia y nos vemos pronto en nuevos vídeos un saludito y hasta luego adiós si tú quieres me puedes hacer un gran favor un like y un favorito para mí es lo mejor no te arrepentirás este es tu canal y esto es Gone In Life y esto es Gone In Life y esto es Gone In Life y esto es Gone In Life